¡Hola amiguitos! Hoy hablaremos de la división con un dígito. Dividir es distribuir una cantidad de cosas en partes iguales. Las partes de una división son el divisor, el cociente, el dividendo y el residuo. Los pasos para realizar una división son divido, multiplico, resto, comparo y bajo. Se comienza dividiendo desde el primer dígito que aparece. Si el divisor no cabe en el primer dígito, entonces unimos el primer dígito con el segundo dígito para formar un número mayor al divisor. Colocas tu respuesta encima del dígito que dividiste. Cuando no hay otro dígito para bajar, la diferencia de la resta es el residuo y termina la división. Haremos los pasos para dividir 35 entre 4. Dividimos 35 entre 4. Buscamos un número que multiplicado por 4 se aproxime a 35, pero sin pasarse. El número es 8, multiplicamos 4 por 8 igual a 32, restamos 35 menos 32 igual a 3. Esto nos da un 3 como residuo. Y el resultado de dividir 35 entre 4 es igual a 8. Ahora, vamos a dividir 48 entre 4. Dividimos 4 entre 4. Buscamos un número que multiplicado por 4 se aproxime o sea igual a 4, sin pasarse. El número es 1. Multiplicamos 4 por 1 igual a 4, multiplicamos 4 por 1 igual a 4, ahora restamos 4 menos 4 es igual a 0. Bajamos el 8 que nos quedó. Dividimos 48 entre 4, dividimos 8 entre 4, buscamos un número que multiplicado por 4 se aproxime a 8, sin pasarse. El número es 2. Ahora multiplicamos 4 por 2 igual a 8, restamos 8 menos 8 igual a 0, quedando como residuo 0. Y el resultado de dividir 48 entre 4 es igual a 12. Finalmente, dividimos 279 entre 4, comenzaremos uniendo el 2 y el 7 para formar 27. Dividimos 27 entre 4, buscamos un número que multiplicado por 4 se aproxime a 27, el número es 6. Ahora multiplicaremos 4 por 6 igual a 24. Restamos 27 menos 24, restamos 27 menos 24 igual a 3, bajamos el 9 que nos quedó y formamos 39, dividimos 39 entre 4, buscamos un número que multiplicado por 4 se aproxime a 39, el número es 9. Ahora multiplicamos 4 por 9 igual a 36, restamos 39 menos 36 y nos queda como residuo 3 y el resultado de dividir 279 entre 4 es igual a 69. Para comprobar la división, para comprobar la división debemos multiplicar el cociente por el divisor y al producto sumarle el residuo. 4. Ayuda a quien lo necesite, cuando ayudas tú te sientes bien, además haces que la persona a la que ayudes se sienta bien y cuando esa persona tenga la oportunidad también ayudará a alguien más y la gente en tu comunidad vivirá más feliz. 5. Ayuda a quien lo necesite y te sentirás muy bien. 5. Ayuda a quien lo necesite y te sentirás muy bien. 6. Ayuda a quien lo necesite y te sentirás muy bien.